Lisboa vibra con los nuevos estilos de música y el arte urbano del Festival Inminente. Las tablas de los cinco escenarios del mirador panorámico Monsanto volverán a retumbar con las actuaciones de los más de 100 artistas que participan en esta segunda edición. También con las exhibiciones de skate y hip hop. Tenemos varias piezas de arte por toda la zona. Hay una pieza hecha por Bills, otra de Ana Aragao. Cada artista tiene su temática. El acento está puesto en la identidad y también en la diversidad. Forman parte del lema del programa musical. Aunque las entradas son por día, la mayoría de conciertos ya están completos. El aforo está limitado a 5.000 personas por día. Para los que no puedan conseguir su entrada pueden volver después a este espacio urbano y admirar muchas de las obras de arte que el festival dejará de forma permanente en las paredes del mirador. Ya tenemos el mural Más Menos, que es probablemente el más llamativo de todos. Hay mucha gente y nuestro objetivo siempre es añadir algo más a este espacio. Siempre hay pinturas que se quedan de una edición a otra y esta vez dejaremos algunas más. Este evento multidisciplinar está comisariado por el escultor urbano Bills, uno de los principales promotores del festival inminente. Un evento que tiene sus raíces en otros festivales urbanos de Londres, Shanghái y Río de Janeiro. Esta vez participa el actor y rapero americano Common. También la cantante de Cabo Verde, Maida Andrade. El festival inminente se celebra hasta este domingo en Lisboa.